Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo estamos en un embalse de Treveño y como podéis apreciar, estamos en el García de Sola y hoy venimos a intentar pescar Blasbas estamos en invierno, hace frío a manta y os voy a enseñar con lo que voy a pescar Fijaos lo que tengo para estrenar hoy La Hard Bowsido Special G Así que hoy hay que testearla Vamos a verla en un momentito antes de empezar Fijaos, mira que preciosidad de caña Hard Bowsido, carna, Special G, 7,2 Ya tenía ganas de probarla Lo que pasa es que han estado agotadas y hasta ahora mismo no me ha llegado Aquí la tengo, impresionante Vale, a ver qué tal se comporta esta cañita y como no, le voy a montar un carna con un 0,33 que le tengo metido de fluorocarbono Y a ver qué tal se comporta con los G Y por supuesto voy a pescar con G, claro He venido con dos colegas Ahí tengo, que ya las habréis visto en el vídeo de las carpas que fuimos también a... hace un par de semanillas fuimos a las carpas y también se nos dio bastante bien ¿Verdad chicos? Sí, sí Bueno, y hoy queremos hacer algo A ver si acaso, a ver si acaso se quieren dejar pero vamos, hace mucho frío Es una cosa complicada Bueno, que venga, no nos enrollamos más y nos vamos al agua que son las 9 de la mañana ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primera parada Voy a quitar el chaquetón porque no soy capaz de pescar pero hace un frío, tengo las manos ahora mismo heladas El agua, la temperatura del agua está a 11 grados y medio es bastante fría pero bueno, vamos a buscar, vamos a pescar a ver si sacamos algún buen blasecito Bueno, como os he enseñado ya tengo montada mi Special Jig Ahí está, ¿vale? Con mi Jig de Hard El color A-G Y vamos a ver qué tal me responde la cañita La verdad es que tiene buena pinta La he estado testeando y demás y impresionante Y como siempre A ver si soy capaz de abrir el bolsillo Tengo aquí las fórmulas secretas Vamos a juntarle un poquito Le he montado a los compis un par de Texas y demás Así que vamos a ver si tenemos suerte y pescar algo porque el día no pintamos allá porque está el agua muy plato y estos peces con un poquito de aire pican mejor Pero bueno es lo que hay Así que vamos a intentar pescar algo Vamos a tener como 6 o 7 horas de pesca y a intentar sacar una burrita de las que esconde el García Solas Así que venga Vamos allá Ese manzón El manzón lo siempre escondido, ¿eh? ¿Vale? Eso, que lo echas un poquito de la llave No, una lentejina Si no se ve muy fuerte, ¿no? Venga, cómo huele No huele mucho tampoco, ¿no? Sí, pero no Muy fuerte, ¿no? No es que No interesa que huela Que se lo queden en la boca Interesa que sepa Y aquí va del anzón, ¿avi? Donde sea Vaya La mola que no me llegan a mi Cuando te pecan No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Ese sí Ese sí ¿Qué? Es Black Bass ¿Sí? Sí Está grabando, ¿no? Es Black Bass Está grabando, sí Uff, va a ser perca Sí Va a ser perca la pica Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Primera perca Y primera picada Que tengo con la Con la carna Y la he sentido Pero bien, ¿eh? ¿Habéis visto, no? Sí, sí Pues nada Lucio perca Para la primera toma de contacto Por lo que hay Así que nada Está el agua clarita, ¿eh? Vamos a ver Está clarita, clarita, bacho Está clarita ¿Cómo? ¿Sí? Sí, ves ahí ¿Ves ahí? Yo me he hecho Subida, bajada Cortado Yo voy a cambiar el G Yo voy a cambiar el G Ahora sí ¿Me tiene? Sí Vamos Espacio Espacio, Rubén Que puede ser bueno Espacio, que puede ser bueno Es blazba, es blazba Ahí va para arriba ¡Hostia, qué melón, chaval! ¡Holó, holó, qué melón! ¿Estás grabando, Javi? Sí, sí ¡Holó, qué melón, tú! ¡Holó, qué melónaco, eh! Rubén, cuidado Que es un puto melónaco, eh ¡Madre mía! ¡Se me saltó! ¡No me joda! ¡Ya, buen día! Se ha soltado pues Era un pedo de dos kilos y medio, eh Eso es porque no es clava fuerte, eh Hostia, le metí una opción, tío Era un melónaco gigante, eh ¿Quieres decir algo? Que me cago en su madre ¡Vámonos pa' casa! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh! ¡Un melónaco supremo, eh! ¡Qué picabón malao, tío! ¿Qué te ha hecho? ¡Pum! ¡Pum! ¡Y seco! Es que no has clava fuerte Bueno, clava fuerte Menado te ha le dado, ¿o que sí? No, no has clava muy fuerte ¿Pero con toda mi fuerza, cojones? Te he dicho ¿Qué clava con toda mi fuerza? Con uno clave fuerte se te va al P, eh Esto está despuntado tan solo, eh Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la estufa, coño! No, claro No, claro, claro No, claro No, claro No, claro No, claro Haz clic Haz clic, haz clic, haz clic ¿Este? Ya está ¿Y para qué es eso? Seguridad Frío pasareo Frío pasareo Pero con la estufita Se ha apagado, no las calentaremos Se ha apagado, yo Ah, no Te acendía, te acendía Hostia, que calentito Mamá Uff, no se agradece, eh No se agradece, eh Pues si yo le da un minuto, tío Un minuto y ya tengo las manos calientes Vámonos, las tengo calientes Pero ya siento, tío Ufff Me da frío que hace, eh Te digo yo que fuera a la calle Hace 5 grados para ir Sí O menos Ya sabes cómo es Orellana O te lo da todo O no te lo da nada El 90% no te da nada ¿Te acaso, Javi? La estufa, sí, claro ¿Lo tienes? Sí Hostia, puta Lo que es esto, tú Madre mía Hostia, puta Cuidame que esto es gordo Hostia No lo sé Lo que sea es gordo Esto es un Lucio, yo creo Es un Lucio, sí ¿Qué pasa de Lucio? 8 gol Vamos, vamos Uff Tiene ahí la pinta, Javi Sí Vamos, vamos Es bueno, eh Que no me corte Que no me corte Que no me corte Una puta boca Hostia, puta Vamos Sí Que lucho, chaval Mamá ¿Eh? ¿Qué opináis? Con pepino Es bonito, tío Madre mía, tío Bueno Aquí está La Buxedo Special Jig Qué picador me ha dado, eh Tiene potencia Potencia O sea, me ha gustado Me ha gustado muchísimo Ahí está Con la Special Jig Estrenándola Llevo Lucio Perca Me falta Blasaco gigante Pues nada Vamos a soltarlo al agua Luciete de invierno Con Jig Estrenando la La Special Jig De la Buxedo Carna Así que venga Vamos a soltarlo Lo voy a soltar como me dice el colegui Sanfru Y lo voy a tirar así Ahí va, Rubén Una Dos Y tres Ahí va Ahí se va Vamos Qué buena picada me ha dado Cuando lo he clavado Sabía que era Pepino Supremo Porque Me ha cabeceado dos veces Y digo Esto tiene que ser Luciaco Luciaco Así que nada No es lo que estoy buscando Estoy buscando Blasbas Pero bueno Ante un Lucio de ese porte Me conformo Y doy por estrenada La caña Así que voy a ver si ahora Me pica el hermano Blasaco Venga Vamos allá Bueno Fijaos Lo que nos salva el día Porque Tengo las manos Heladas ¿Cómo estás Bitu? Hace frío Muchísimo frío Y hace un aire Es que No se aprecia En los vídeos no se aprecia Pero hace un frío Brutal Ahora mismo tengo las tufitas Ya encendidas Y Se agradece De narices O sea que Os digo Todos los que tenéis barco Os recomiendo Que llevéis una tufita De estas en el barco Porque Hay veces que te soluciona Mira yo tenía ahora mismo Las manos Que se me han mojado Con el Lucio Tengo las manos heladas Y Gracias a esto Gracias a la tufita Me soluciona Un poco El ratito Así que nada Es que hace muchísimo frío Ahora pues Perfectamente Como 3-4 grados Es que no hace más Aunque se vea así Muy bonito el día Y todo lo que vosotros queráis Pero hace un frío supremo Así que nada Vamos a Terminar de pescar esta islita Y Y nos vamos a Buscar otras zonas nuevas ¿Qué es lo que he picado? ¿Cuándo ha caído? Me cago Pitadón bueno Ahí lo sí Ahora sí Ahora sí Petardaco Petardaco Vamos Rubén Me ha repetido chaval Me ha repetido Es un petardo Me ha repetido No sube tío No sube tío ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Yo creo que no blas va Lucio Me ha repetido Es que me ha repetido Es muy raro que repitan Otro Lucio ¿Cómo me ha puesto el corazón chaval? Porque me había repetido Nada, nada Falsa alarma Bueno Ahí está Luciete Y pensaba que era un petardaco Porque me ha repetido Me ha pegado un picadón a la caída Pero bueno Un Luciete chiquitillo Venga vamos para el agua Un chaval Sí señor Bueno Vamos a montar El cinnamon Y yo lo monto entero No me complico la vida ¿Cómo cuánto hay? No me complico Y lo monto enterito Porque hay mucha gente que lo corta Pues yo Siempre así Enterito Ahí Le sacamos la El guerrino ese Y una vez preparadito Le untamos un poquito De líquido Esto Ahí Ahí está Uy Tanto faltado ¿Está correcto? Sí Vamos allá Aquí a pescar un poquito Lo que veamos Lo que viene siendo 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 ¿No? Hmm Tiene pinta Aquí está Aquí está Ahí está Esto sí Esto sí Esto sí Ahí va Para arriba Ahí va Para arriba Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Black Pashin No tan grande Estrenando la Special Jig Mira, mira Qué potencia tiene Vamos Se están activando los peces Está por eso Y un vuelvo Hostia Ya Qué fuerza Tienen ahora En invierno Vaya Aquí está ya Lo cojo Vamos Qué petardo Sí señor Con la Special Jig Me está encantando La caña Ahí está ¿Cómo lo veis Chicos? Muy bueno ¿Eh? Es bueno Es bueno Sí Es bueno Es bueno Muy bonito Precioso Me ha pegado una buena lucha Como están de fuerte Así que venga Vamos a soltarlo Y que se haga más gordito Que se haga De dos y medio Ahí está Venga Al agua Vamos chiquitín Hola Bueno Habéis visto Hemos llegado A una zonita de piedra Y al primer lance Pum Picadón Vamos Se va entonando el día Aunque ya son Las dos y media de la tarde O sea que nos queda poco rato Pero bueno Yo ya Con esos dos Con el basecito Y con el Lucio Me voy Reconforme Aquí tengo a Rubén Que tiene una espinita clavada Bueno, bueno Pero vamos a intentar A ver si se la quita ¿No? ¿O qué? A ver si acaso Quiero aguro Pero vamos Está la cosa complicada La única oportunidad que he tenido Fuera Ya Bueno Que es lo que hay Venga vamos a continuar Que me estoy poniendo nervioso ya Bueno Pues acabo el día por hoy Lamentablemente No hemos tenido más picadas Y bueno Es una cosa que nos esperábamos Porque la verdad Es que las temperaturas Estaban muy 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 frías Pero bueno Yo creo que hemos echado el día Hemos sacado Dos Lucios Una Lucio Perca Y un buen Blas Bar El otro se ha soltado Una lástima Porque Era probablemente El récord de Rubén Y Se la he soltado Así que bueno Es lo que hay Y nada Ya sabéis Así es la pesca Si te ha gustado el vídeo Le das un gran like Te suscribes al canal Y activa la campanita Para que me chiquen Todas las notificaciones Como siempre os digo chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.